¡Suscríbete al canal! ¿Por qué quieres hacer una cosa que no me gusta tú también? ¿Cuál fue el incumplimiento? Yo me tengo que cuidar a la verga. Y a mi edad, yo me apuesto cuando me da la gana. ¿No liquidaron lo que te debían? Son hasta pendejos. El que cae otorga. ¿Qué pasó con ese dinero? La gente que él le vale verga. ¿No estás trabajando con tu papá? ¿Cómo está la relación con él? ¿Hay distanciamiento? Ya me voy a abrir y voy a vivir mi vida a como yo quiero y a la verga lo demás. ¿Pero quién te maneja ahora? Yo me estuve con el toño dos horas. Soy para ti que tu papá tiene que devolver ese dinero. A él le vale verga quien sea. Porque si él ya se quedó con ese dinero, seguro es que el empresario lo puede demandar. Pues qué delicado porque fíjate que estás sentando un precedente. No me estés a mí estupiando tampoco tú. Y va a ser muy difícil que de pronto otros empresarios crean en ti. Yo lo mando a la verga. ¿Te vas a casar con Matías o no? No señor. Hacense para que no sea el único yo. Mejor me caben los hijos. Muchas gracias por aclarar esto. Hacen pendejos. Te mando un beso. No, no, que yo me tiraste. Estamos en contacto contigo. Que te he dicho que yo ya me voy a retirar. Me parece una correcta decisión emprender un camino por otra parte. Que yo soy de otro calibre. Ojalá que sí. Pues devolviendo el dinero todo el mundo va a estar en paz. Hasta luego. Tú sigue tu flecha y a la verga. Adiós. Muchas gracias. Que aquí estoy en Guadalajara. Allá los espero. En Luján, Luján.